Último tramo de nuestras agronoticias de hoy, las gremiales agropecuarias y los movimientos sociales suman esfuerzos para prohibir la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. En las últimas horas, la Federación Rural recibió en su sede a representantes del movimiento Pro Libre de Minería a cielo abierto. Durante el encuentro, ambas entidades intercambiaron su visión respecto al tema y compartieron su rechazo hacia la extracción de oro bajo esta modalidad. Tanto los productores rurales como los movimientos sociales consideran que se trata de una actividad que tendrá perjuicios económicos, ambientales, sociales y en la propia salud humana. Del movimiento Pro Libre de Minería a cielo abierto, Caro Laviaga habló sobre este tema. Lo que se está buscando es que a nivel de todo el territorio nacional, las juntas departamentales aprueben ordenanzas y las incluyan en las directrices departamentales donde se proteja el territorio de la minería metalífera a cielo abierto, entre ellas la del oro, por ejemplo. Pero bueno, hay una gran movilización a nivel nacional en casi todos los departamentos del país, desde Colonia, Maldonado, Paisanduta, Cuarembó, La Valleja, Rivera, Cerro Largo 33, Tres Buenas Flores, en Florida también. Y sobre todo una gran toma de conciencia de la gente que vive en el territorio y está viendo que sus derechos son avasallados por las multinacionales en acuerdo con el gobierno nacional que está otorgando su territorio para explotación minera. Si bien en Uruguay es incipiente todo este tema, porque recién comienza, sí tenemos gran parte del territorio pedido para prospección y para exploración. Para explotación aún no hay grandes pedimentos, pero nosotros creemos que está bueno que se empiece a hablar de estos temas, que la gente se entere de lo que está pasando para poder actuar en consecuencia antes de que esté el mal hecho, ¿no? O sea, prevenir antes de que estar asumiendo los errores que se lleven adelante por contaminación después en actividades mineras. Así que bueno, ayer estuvimos en Cerro Chato, una gran actividad, una gran movilización de todos los vecinos que están en la zona de influencia de Aratirí. La verdad que fue impresionante, nosotros participamos representando a La Valleja, representando a los productores del norte de La Valleja, que también están afectados por los movimientos mineros de Aratirí. Pero bueno, es una expresión de la gente defendiendo su modo de vida, defendiendo su territorio y el deseo de seguir trabajando en la tierra. Un vecino decía, si nos dan a nosotros, a los que trabajamos en el campo, todas las exoneraciones que le dan a Aratirí por 700 millones de dólares, bueno, si nos dan a nosotros esas exoneraciones tributarias, seguramente vamos a producir más y mejor y vamos a ampliar la cadena productiva no solo en esta zona, sino en todo el país. O sea, cuando estamos hablando de oportunidades de trabajo para el Uruguay, bueno, si las oportunidades que le pretenden dar a las multinacionales se las dieran a nuestra gente, si le subsidiaran la energía, si el agua se la dieran gratis, si además le hicieran caminos e infraestructura para funcionar como le piensan hacer a Aratirí, seguramente nuestra gente tendría muchísimo mayor productividad y el país estaría muchísimo mejor sin tener esas actividades extractivas y altamente contaminantes como es la minería metalífera a cielo abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!